Mejoró un poco el flujo de dinero para el sector taxi, aseguró Emilio Jarquín de la cooperativa Alejandro 2000, sin embargo aún son bajas las ganancias en comparación a años anteriores. El movimiento económico, el de ayer, pues tuvo, a pesar de todos los lamentos los meses atrás, en el transcurso del año, pues un poco regular, pues se vio un poquito de movimiento, los conductores se alegraron un poco, verá, recoger un poco de dinero y llevar al hogar, verá, que es la alegría de todo trabajador ganar para el sustento de la familia y las necesidades básicas, pero comparando con otros años más atrás es diferente, los otros años fueron de las famosas vacas gordas, y en el tiempo de Arnoldo Alemán, en el tiempo de Urlaño, y al inicio de este gobierno, pues, al inicio, había hombres que se van hasta 2.000 gordos, 2.000 y pico pesos, pues, había gente, había abundancia, pues, en los hogares, en las casas de estos hombres que trabajaban, pues, incluso es ahí donde fluyó la adquisición de más vehículos, pues, porque la gente comenzó, ganaba bien, entonces recogía el dinero y podía cambiar unidades, podía adquirir una unidad, podía comprometerse con un banco y sabía que iba a pagar la deuda. Pero hoy en día estaba bastante, eso se cayó, pues, eso es bastante, es historia, como dice, comparar esos tiempos y es historia vivir de lo pasado, o sea, lo que hoy vivimos de bastantes calamidades económicas que no logramos superar esta crisis hasta el momento. ¿Qué expectativas hay? Bueno, una de las expectativas es, mira, es que siempre como seres humanos seguimos en la lucha, seguimos sobreviviendo, pues, sobreviviendo ante una situación económica que no se le ve un poco futuro, no es claro, no hay una, el espacio político está un nubarrones negro, porque no se ve claridad de una solución, de una salida pacífica, una salida cívica, una salida económica, no se le ve todavía, pues, todo, cuando menos se piensa hay problemas, cuando menos se piensa hay represión, cuando menos se piensa hay muertos, y toda esa situación no es un país estable.